Estamos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables, vamos a hablar un poco con José Villeta, Director de Tecnología de Disney Interactive. Hola José, pues bueno, tenemos el gran lanzamiento en estos momentos, Disney Interactive 2.0. Es de la versión de Marvel Super Heroes y hoy tenemos un día muy interesante, tenemos a Guardians of the Galaxy, los guardianes de la galaxia que vamos a poder enseñarles qué tipo de juegos hemos creado. Excelente, bueno, Disney Infinity ha tenido, ¿cómo me dirías el éxito de Disney Infinity? La primera parte, sin llegar a estadísticas ni nada, está en boca de muchas personas, todas las tiendas las están vendiendo, pero a ustedes en nivel corporativo, ¿cómo lo ven? Pues Disney Infinity ha sido una franquicia muy interesante para nosotros, hemos logrado poder mezclar y poder traer una propiedad muy interesante al mercado, hemos tenido que traer las figuras que son de una calidad excelente, muchas de las personas que compran Infinity siempre están muy entusiasmados por la calidad de la figura, también está muy entusiasmado por la manera de cómo uno puede jugar entre la familia. Es un juego muy cómodo para los papás y los hijos, las mamás y las hijas jugar juntos. Es un juego también que está hecho para no solamente los muchachos, pero las muchachas también, o sea que es femenino y masculino también. El hecho de pensar, por ejemplo, en comprar contenido adicional, el hecho de comprar las figuras aparte, ¿no llegó a representar en algún momento una idea, no sé, un poco peligrosa para el lanzamiento del juego? Porque estamos hablando de un juego que tiene cierto costo monetario, más la figura que también tiene otro. ¿Cómo tomaron este reto ustedes? Es una cosa bien importante porque fíjate, nosotros cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños, teníamos siempre una imaginación de ser parte de Disney, todos esos personajes que nosotros tenemos una afinación perfecta para ellas. Cuando nacieron esta figura, los muchachos usualmente cogen la figura y la juegan juntos como si tuvieran este juguete. O sea que hemos dado cuenta que no solamente están interesados en utilizar la figura en la pantalla, pero también usar la figura en su cuarto con sus amigos, sus hermanos. O sea que hemos dado cuenta que las figuras traen un valor adicional al juego. Excelente, ¿no? Ahora, me comentabas hace unos momentos, como nos comentaba, que esta versión tiene una peculiaridad, sobre todo con los personajes de Marvel, ¿no? Me decías que tenemos la oportunidad de intercambiar, de cruzar. Hay una nueva habilidad que tenemos en el Infinity 2, es que tenemos la oportunidad de cruzar el personaje. Iron Man puede ser cruzado a los Guardianes de la Galaxia y Nova también. De la misma manera, Hulk puede ir a Spider-Man. O sea que es una de las novedades nuevas que hemos podido crear para el juego, porque así ya no solamente te mantienes en el playset de su propiedad, pero puedes entonces mezclarlo y cruzar a otras propiedades. Y esto es únicamente en Marvel con Marvel, ¿no? Los personajes de Marvel. En los playset de Marvel. Hay unos personajes especiales que son lo que llamamos personajes que pueden cruzar de propiedad a propiedad en los Marvel playset. Definitivamente, Disney Infinity 2.0, lo más interesante para el público fue cuando se dio el anuncio de Marvel, ¿no? La llegada de los personajes de Marvel. ¿Cuál es el line-up? ¿Cuáles son los primeros personajes que salen? Bueno, anteriormente nos anunciamos el Avengers playset. Cuando uno compra el Star Trek, tú vas a tener el Avengers playset. Vas a tener a Iron Man, a Thor, y vas a tener a Black Widow, y Captain America. O sea, todo lo que tú conoces de la película de Avengers. Entonces anunciamos después el playset de Spider-Man. Ahí tienes Spider-Man y, ¿no? Venom. Entonces también tiene el último tercer playset que anunciamos, es el Guardianes de la Galaxia, que tiene a los seis personajes. Si te das en cuenta, pues hay varios personajes. Tienes el área de Star-Lord, tienes el Groot, y son varios, son totales cinco o seis personajes que están dentro del Guardianes de la Galaxia. Vamos a pensar un poco a futuro de la serie Infinity. Y porque muchas personas lo piensan, ¿no? Desde que, bueno, mentámonos con la competencia. Desde que Nintendo creó esto del Smash Bros., que pudo ver a todos sus personajes favoritos juntos. A todos, como decías, cuando a niños nos encanta jugar con la imaginación. Es impensable no tener esta fantasía de ver Star Wars en Infinity. Como, ¿alguna bola de cristal ahí nos diga algo? En este momento no te puedo compartir mucho sobre el respecto, pero obviamente Disney Infinity es una plataforma que no tiene límites. Pero hoy estamos enfocándonos en los Guardianes de la Galaxia. Es una propiedad bien interesante de Marvel y es la área que nos queremos enfocar hoy. Aquí tenemos, le vamos a enseñar el juego de Marvel Super Heroes. Y tenemos aquí los diferentes personajes que son parte de los Guardianes de la Galaxia. Aquí está Rocket Raccoon, está el Star Lord. También tiene disponible Gamora, Drax, y uno de mis favoritos, el Groot. Ponemos el personaje de Rocket Raccoon. Y ahí, mientras estamos jugando, tiene diferentes categorías aquí. Aquí se ve, tiene diferentes habilidades. Una parte nueva que hemos traído al Infinity 2 es que tiene lo que se llama un árbol de habilidades. Un Skill Tree. Esto es totalmente nuevo para Infinity 2. Lo que haces con diferentes puntos de habilidades, puedes entonces comprar y darle tus habilidades y características distintas a tu personaje. Y todo lo grabas en la memoria. Lo llevas a la memoria y puedes irle a tu casa de tus amistades y ponerlo y jugarlo. Aquí ven los Guardianes de la Galaxia cogiendo Rocket Raccoon y diferentes partes del juego. Y podemos cambiar en cualquier momento a diferentes personajes. Podemos poner el Star Lord. Este tiene dos armas. Tiene muchas habilidades. En cualquier momento podemos también cambiarle personaje. Ahora vamos a añadir el Groot. Él tiene una habilidad especial que puede utilizar su alma, su brazo y llevarlo totalmente hasta cualquier tipo de obstáculo y destruirlo. En cualquier momento, si usted quiere jugar con su amistad o su amigo o su hermano, tú puedes poner otro personaje en tu sistema y puedes entonces volver a jugar aquí. Una de las partes más interesantes de este tipo de niveles que tiene en el futuro, en el espacio, comparativamente con Avengers o Spider-Man que es en Nueva York. O sea que tiene un estilo artístico completamente distinto y bien interesante y más poderoso también. Aquí otra cosa que te das cuenta, mientras estoy jugando, ahí cogí Nova, uno de los 10, mientras estabas mencionando anteriormente que puedes cruzar el personaje. Cuando te lleguen ya 10 de esas fotos de Nova, puedes coger entonces Nova y ponerlo en Infinity 2. ¿Qué es esto? Entonces también tenemos unos nuevos juegos estructurados que se llaman Toy Box Games. Estos juegos estructurados son parte del Toy Box. Tú puedes ponerlo en cualquier momento y puedes utilizarle un nivel que está estructurado alrededor de Thor y la historia de Asgard. Otro nivel que está estructurado es Guardian of the Galaxy y Ronan. O sea que puedes utilizarlo en el Toy Box de una manera más estructurada. Tienes el área de Play Sets o tienes el área de Toy Box que es libre sin límite o puedes poner estos en su lugar. En vez de poner un Guardian of the Galaxy, puedes ponerlo aquí en cualquier momento y tú puedes entonces regresar al Toy Box. Entonces cada nivel de Play Sets tiene su diferente... Esta es la pieza para el Play Sets de Guardian of the Galaxy que viene con los personajes de Guardian of the Galaxy. Y después también comprarlo en single packs. De Asgard. Este es el nivel de Asgard en el Toy Box. Aquí en cualquier momento uno puede jugar con otra persona también local o puedes ir online. O sea después hasta cuatro personas en línea pueden jugar juntos. O sea después estar una persona aquí y tres personas en línea jugar juntos en el Toy Box. Ya lo saben amigos, Disney Infinity 2.0, ¿cuándo sale a la venta? ¿Cuándo está el disponible ya? En otoño, en 2014, este año en otoño. ¿Para consolas de nuevas generaciones y las anteriores o solamente nuevas? Sí, tienes todas las consolas, Playstation 3, Playstation 4, la 360, la Xbox One, la Wii U y también digital. Si tienes una tablet, un iPad o PC también están disponibles. ¿Y el precio sugerido es? $74.99. Pues ya lo saben, Disney Infinity 2.0, personajes nuevos de Disney, personajes de Marvel, los Guardianes de la Galaxia, Vengadores, Spiderman, de todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y pues seguimos reportando aquí desde la Comic Con, Disney Infinity 2.0. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!